Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 12 Liga 1 Bexon 2022, Atlético Grau recibirá a Universitario de Deportes. El equipo Albo viene de ganar 1 a 2 frente a Yacucho Fudoclub, mientras que los merengues vienen de empatar 1 a 1 ante Sport Boys. Este juego está programado para el día domingo 1 de mayo a la 1 de la tarde hora peruana. Radamel Falcao a un paso de renovar contrato con Rayo Vallecano. De acuerdo con información de la agencia EFE, la firma y la oficialización del nuevo trato entre el Tigre y la entidad de Vallecas debe producirse en breve. Para ello, ambas partes continúan conversaciones para concretar algunos puntos con relación a la permanencia del mundialista con la selección cafetera. Cabe resaltar que el contrato sería por todo el siguiente curso hasta mediados del 2023. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.